Hallaremos x en esta ecuación logarítmica. Como aquí hay una igualdad, podríamos eliminar logaritmo logaritmo si es que no estuviera este 2. Así que hay que deshacernos de este 2 para poder eliminar. Así que por propiedad de los logaritmos, cualquier número que le esté multiplicando va a pasar como exponente a este número que está dentro del logaritmo. O sea, este 2 pasa como exponente aquí. Ya está. Igual. Ahora bajamos el otro logaritmo tal como está. Acá dice 10x más 11. Ahora sí. Logaritmo acá, logaritmo acá, podemos eliminar. Quedando entonces x al cuadrado igual a lo que está aquí adentro que es 10x más 11. Para hallar x en esta ecuación, primero nos fijamos que se trata de una ecuación cuadrática. Por lo tanto, todo tenemos que igualarlo a cero. De esta forma. Así que, este 10x y este 11 tienen que pasarse para el otro lado. Acá se queda el x al cuadrado con su mismo signo porque sigue en el mismo lado del igual. En cambio, este más 10x que se va a trasladar para este lado, para este lado del igual, cambia de signo. Acá era positivo, ahora se convierte en negativo. Sería menos 10x. Igualito el 11. Más 11 va a pasar para el otro lado del igual como menos 11. De esta forma. Para resolver esto, primero utilizaremos el método de aspa simple. Y si es que no funciona, utilizaremos el método de la fórmula general. Para el método del aspa simple, vamos a descomponer al x al cuadrado y al 11. x al cuadrado es x por x. Porque x por x es x al cuadrado. Ahora, dos números multiplicados que me dé 11. Únicamente 11 por 1. Ahora, para descomponer este menos, podría ser acá más, menos. Porque menos por más es menos. O también, acá podría ser menos y acá podría ser más. Porque menos por más también es menos. ¿Cuál elijo? Como acá el 10 tiene negativo, entonces al número mayor acá, o sea, al 11 le voy a dar negativo y al otro número el positivo. A ver acá, menos por más, menos. Ahora, para comprobar que la elección es correcta, voy a multiplicar en diagonal. Esta diagonal primero. x por 1. Y x por 1 es x. Ahora, la otra diagonal. x por menos 11. Primero multiplicamos los signos. Más por menos, menos. x por 11. 11x. Queda entonces, 1 menos 11. Aquí al 1 no se le ve, pero está ahí presente. Signos diferentes se restan. La diferencia entre 11 y 1 es 10. Y se coloca el signo del número mayor, o sea, del 11. Y le acompaña el x. Menos 10x ha salido. Justo como tenía que haber salido. Por lo tanto, los signos están correctos y los números también. Entonces colocamos ahora de frente. x menos 11 y después x más 1. x menos 11 y al costado x más 1. Ya está. Y esto igualado a 0 porque acá dice igual a 0. Es decir, multiplicación de dos factores igual a 0. Por lo tanto, o este factor vale 0 o este otro vale 0. Entonces, ¿qué saldría? x menos 11 igual a 0. O x más 1 igual a 0. De acá, menos 11 pasa para el otro lado con signo cambiado. Así que se convierte en 11 positivo. Acá, más 1 pasa al otro lado también con un signo cambiado y sería menos 1. Tenemos dos valores para x. Es decir, dos respuestas. Ahora veremos si es que estos dos valores de x cumplen con ser solución de nuestra ecuación con logaritmos. Para ello, hay que recordar que los números que están dentro de los logaritmos tienen que ser mayores que 0. Para ello, primero vamos a empezar reemplazando este primer valor que hemos encontrado. Este x igual a 11. A ver qué pasa. Si en vez de x colocamos 11, 11 por sí mismo es mayor a 0. Así que no hay problema. Si reemplazamos acá ese x igual a 11, va a quedar 10 por 11 más 11. Que también va a salir positivo. Así que x igual a 11 va quedando como respuesta. Ahora analizaremos para x igual a menos 1. x igual a menos 1 reemplazamos acá y va a salir menos 1. Es decir, negativo. Por lo tanto, eliminamos esta solución. Porque ya hemos dicho que dentro de los logaritmos solamente tiene que ser mayor a 0. Única respuesta. x igual a 11. Fin del ejercicio. Para descargar el formulario de logaritmos pueden entrar a esta página cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic donde dice video de algebra y en la parte de abajo donde diga logaritmos hacemos clic donde dice fórmulas de logaritmos para descargar. Y con este botoncito lo descargan. Y con este botoncito lo descargar. Y con este botoncito lo descargar.